Música ¿Te has preguntado por qué algunas mujeres tienen más nalgas que otras? Si quieres saber la respuesta, pues quédate al final del video, así que comencemos Antes que nada, a pesar de características diferentes de cada mujer, siguen siendo igual al resto de la semana Ahora sí, vayamos con el video Primero veamos que son las nalgas Las nalgas están constituidas por glúteos Se pueden distinguir entre glúteo mayor, mediano y menor Y esto se ayuda al movimiento de la pelvis ya que están unidos a esta Y también que nos pueden quitar una que otra mirada Ahora sí veamos que por qué careces de esto Una de las razones puede ser porque tienes una mala postura Les puede faltar masa a la cadera o una combinación de ambas También si pasas demasiadas horas sentada, tu cuerpo empieza a perder masa muscular poco a poco Y esto también afecta a tu postura que como vimos anteriormente, también provoca que tengas menos glúteos Pero lo más común es por la genética Ya que si desde tu abuela o madre carecen de nalgas, es más probable que tú también carezcas de ellas Ya que está en tu genética Pero tranquila, puedes aumentar un poco su tamaño Lo más natural sería hacer ejercicio para refortalecer los músculos O también si te sobran un par de miles de pesos, puedes hacerte una cirugía Nos vemos en la próxima, ¡Adiós!